Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de tenerte. Por siempre, vengo amiga, pero más fuerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene sal o sea, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel me levante y que me pida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de tenerte. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de tenerte. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino de tenerte. Por siempre, vengo amiga, pero más fuerte es quererte tanto, pero más fuerte es quererte tanto. Y estamos aquí, que la musa, que tú sientas lo mismo. Viene. Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido. Todo el mundo. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar perón. Yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Te regalo mis manos, mis párpados caídos. El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Viene ese coro. Viene ese coro. Ay, 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 amor. Eres la letra que está agarrado. Viene ese el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor. Ay, 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 amor. Viene ese coro fuerte otra vez. Todo el mundo, allá atrás, viene. Ay, 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 amor. Ay, 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 amor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar perón. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, ay, amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ih, diri, ri-ri-ri-ri-ri. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que le hace falta a esta noche blanca A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Y tú vas abrazándome sin prisa aunque temo Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El brito de una ciudad que me muestras cara la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente sonriendo a la gente Y así la noche dura un poco más 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 Hace unos años Te conocí casualidad En la entrada de algún café o de algún bar Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Hace unos años Fue aquí en viña del mar Que yo te vine a ver Por primera vez Y no he podido nunca más Olvidar Cuánto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuánta dulzura Y huyéndose del tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de horas Cayendo en tu cuerpo Otoños de ya Corteando en tu piel Corteando en tu piel Otoños de ya Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Un imposible silencio Con una lágrima Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y más volando dormida Con una estrella fugaz De confundida Y más volando a la luz Y más volando a la luz Y más volando a la luz Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y más volando a la luz Y más volando a la luz Cuántas nostalgias Durmiendo en el desmayo He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de los calles En tu piel Otoños de llano Cotean en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Mudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna En el desmayo Empurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba Y tu corazón dormida Y tu corazón dormida Con una estrella Y tu hogar Vengo fundida Otra noche Si te pediste Mientras lloraba tu sol Deja me llorar Deja me llorar Deja me llorar Deja me llorar ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana nos traerá ¡Suscríbete al canal! 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 Ay corazón, me hiciste tanto daño, me hiciste tanto amado, y ahora no te lo olvidas. Ay amor, ay amor, ¿por qué no eres tanto? Ay amor, ay amor, que te voy a tener. Ay amor, ay amor, ay amor, que te voy a tener. Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara, y yo ronzo tu cuerpo al final. Acima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde merece su libre deseo, y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, a medio terminar. Dame un día a día, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora, en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad. Donde existe un silencio total. Donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara, y yo ronzo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde verte sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde verte sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar 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 Puedo ser otro ser cuando nadie me ve A veces me leo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Seguido desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas tuyas No comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento, lo siento No enciendas las luces Que tengo desnudo Y tomoaces Cuando nadie me ve Puedo ser otro ser Cuando nadie me ve Y parezco a comienzar Cuando nadie me ve Yo pienso en ella que te Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve. A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, las puertas abiertas, a veces te cuento, con este silencio y es que a veces soy tu, a veces. Y a veces se lo entiende, lo del viento. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, oh, oh, que tengo en casa quien sueña cuando debe llegar. No, ahora ya, no hay más, no hay más dolor, ahora fui, vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti, que otra vez pierdo la cama, pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Pero me acuerdo de ti, y se morran mis sonrisa. Pero me acuerdo de ti, y mi mundo siempre se treza. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Pero me acuerdo de ti, y mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Y todo lo que piensas, no lo digas no. Solo dime cuánto me deseas, ay, de corazón, oh, oh. Que de amor tú no conoces nada, y eso es mi dolor. No lo digas, ay, de corazón, oh, oh. No sé, ay, de corazón, oh. No lo digas, ay, de corazón, oh, oh. No me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. En tu colección Oh, no, no Yo no soy muñeca que no pina Y esa no soy yo Pero si tú estás hablando de mí Yo te escucho amor Oh, no, no Y te pongo a ser Por un tiempo Pero te llamo Oh, no, no Mientras esperanzas Porque creo amor Mientras esperanzas Porque creo amor Pero te llamo Porque creo amor Yo me gané todo No me diga Por un tiempo Pero te llamo No me diga No me diga Oh, no Yo me diga No me diga No me diga No me diga Yo me diga No me diga Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Que al final el que vació es el perdedor Amarte como lo hice yo Faciándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Y me entregué a cada momento Para hacerte feliz Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin darle tregua al sentimiento Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que vació es el perdedor Amarte como lo hice yo Si estoy paseándome por ti la vida Yo gasté cien mil palabras en el viento Me entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte como lo hice yo Amarte es mi pecado Y adorarte Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender 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 Amarte es mi pecado Formarte de que nunca fuiste mía Por las ganas Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mía De llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Ahora que ya mi vida se encuentra normal Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que mi futuro comienza a brillar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor No hay más dolor Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y se borra mi sonrisa Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora ya no hay más dolor Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la mano Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti No, no, no Pero me acuerdo de ti Y se me descarra la mano Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me, pero me acuerdo de ti ¿Dónde estoy, por caer? Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me sentiste mal Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi producción, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Dizas de mi dolor A través de lo peor Me luz mi cielo azul Me gran amor aún Por siempre tú I love you When I am loose You will, you will, you really will I just reach for you And I can reach the sky again I can do just anything Oh, my heart of love is so pleasant Cause your love inspires me Oh, yes, it falls down And when I need a friend You're always on my mind You're always on my side I don't know You're giving it back You're giving me back ¡Suscríbete! 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 Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta fe Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo sé si en tu lugar Y he puesto a otra Era solo parte de este cuerpo Era solo parte de este cuerpo Y mientras yo jugaba Que en mi vida Que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú 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 Solo importas ti mandas tú Solo importas tú Revisado tú ¡Gracias! 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 Mi coro ¡Gracias! ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar y no te dejo llegar ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando un lugar y no te dejo llegar ¿Dónde estarás? Te estoy esperando en el mar Yo te estoy guardando Yo te decía si hacemos un stand-up ¿Funcionará? ¿Y funcionó? Hay gente desde el mediodía haciendo cola van a ser casi las 8 de la noche nosotros hemos llevado con la unidad móvil y hay desde el mediodía hay gente guardarnos así Yo quería la puntualidad acá va a ser vital porque son 3 horas de show es un repartidor largo Yo sé que hay muchas sorpresas no nos puedes adelantar pero ¿qué hay? ¿Qué nos puedes adelantar? Un poquito A ver hay un salsero hay un rockero hay un chico que está está de moda está muy de moda internacional que va a venir a cantar que es más acaba de bajar del avión que ha venido justo o sea para no tener problemas ha llegado justo hoy día el invitado el internacional otro internacional ha llegado hace dos días nadie se ha dado cuenta hemos tenido escondido un poco difícil esconderlo este y de ahí creo que el momento más emotivo va a ser la participación de una dama que que yo admiro muchísimo la parte más emocionante creo yo va a ser el final va a ser la más emocionante de todas sobre todo para mí hasta ensayando se me da guau los ojos hasta ensayando no intentamos esconder no 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 ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes soñadores que he hecho a mí La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se hallaba Todo lo que yo buscaba Pero estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la duré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo De ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Te sé Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted No hay 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 Y por favor Dígale usted El maravilloso Perú Arriba la manita, venga todos con los celulares y dicen Dice hoy que he prohibido a mis ojos el mirar Dice hoy que he prohibido a mis ojos el mirar Si mi vida te cara a tu suerte, mi camino Fuerte el color y mi sana Y vas allá Te mira a diario como en chazada Más dura mi corazón Lo que te doy Con tanta fe me veré en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en fuego Y haré de todo mi interior Senderás Y duraré 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 Muchísimas gracias Y vos De tu inconsciencia Y de esta forma tan absurda De ver a diario como hechos A la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Vamos La dignidad De no Y de esta forma tan absurda Y de esta forma tan absurda Que algún día Pa buen sitio Yo te voy a mandar Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos Hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol En la tarde En la tarde Se desgarra mi cuerpo Y de esta forma tan absurda Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Motivado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madrugada Donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para no atrapa su cabrera Que 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 no atrapa su cabrera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrarte Corazes tu cintura Y hacer ciruetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para unirnos Mojado en ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Mojado en ti Una noche Que no atrapa su cabrera Y hacer ciruetas de amor Por lo que quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrarte Corazes tu cintura Y hacer ciruetas de amor Bajo la luna Pasear esta locura Mojado en ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Un saludo a beso Ok Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide de Dios Cuando nos hacen amor Me toste en tus medias Como un sol en la tarde Se desgarda mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me toste en tus medias Me toste en tus medias Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más ojo Y me hago en los mares De tu partida De tu partida De tu partida O sea tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar De tus besos Tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez No sé tú Pero yo Quisiera repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche Que me diste Y el momento Que con besos Te construiste No sé tú Pero yo Te he comenzado A extrañar En mi alma Ahora no te dejo De pensar Con las gentes Mis amigos Y las calles Sin testigos No sé tú No sé tú Pero yo Te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Es falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Pero yo Pero yo Te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener En las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me hace falta Mucha falta Mucha falta No sé tú Gracias por ver el video. 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 Follow me, I'll follow you, we will pursue, everything together do, tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true, we've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome, and you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'll never let it go. All my life, I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Never let it go. Never ceasing, our love grows, never increasing, never letting go. I won't let it go. All my life, I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Never ceasing, our love grows, never increasing, I won't let it go. We were made, we were made for each other. You and I, we were meant to be, I feel it in my soul, feel it in my soul. Never separated you and me, broken, made whole, broken, made whole. The world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome, and you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, when I look into your eyes, love overflow, I'll never let it go. All my life, I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Never ceasing, our love grows, never increasing, I won't let you go. Hearts of fire, through and through, follow me, I'll follow you. We will pursue, everything together do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it, we've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome, and you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'll never let it go. All my life, I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Never ceasing, our love grows, never increase, never let it go. Never ceasing, our love grows, never increase, never let it go. All my life, I give to you, love breakthrough, I'll never let it go. Never ceasing, our love grows, never let it go. Never ceasing, our love grows, never increase, I won't let it go. We were made, we were made for each other. We were made, we were made for each other. We were made for each other. Gracias. 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 Gracias.